que tal amigos del canal hoy bueno pues estamos tratando de completar la colección de los 12 dorados y hoy les traigo a máscara de muerte o dead mask como lo conozcan en su versión ex la primera edición por supuesto que creo que es la única excepción de la oce que también les traeré en un futuro y bueno pues vamos a hablar un poquito de esta pieza no su salida fue mayo 4 del 2013 y su precio de 60 dólares o 66 más o menos con los impuestos incluidos que se me hace un muy buen precio pero bueno ya para tener siete años de antigüedad pues si ya lleva un poco de tiempo no bueno pues si lo piensan comprar se los recomiendo en ciertos aspectos y en otros no tanto porque es una figura que tiene muchos picos he escuchado que depende la versión del lugar donde lo tengan varía un poquitito digamos estas orillas de la armadura varían en su afilado no lo he escuchado pero realmente no lo desconozco sólo conozco las versiones jp o japón pues como le quieran decir le voy a girar un poquitito y les voy a explicar un poquito acerca de la armadura la armadura bueno algunos aspectos son muy buenos y otros no tanto por ejemplo el casco es muy frágil es un poquito sensible de al tacto se puede romper yo creo me da la impresión de que se rompe muy fácil de allí en fuera bueno pues tengan cuidado porque este tiene unas partes un poquito afiladas otra cosa importante que no le veo el caso es este los brazos los brazos se desprenden estas partes que le estoy enseñando en este momento esa parte se desprende del brazo aunque no entiendo por qué porque en el modo objeto realmente no se retira pero bueno pues así está por la parte de la rodilla los protectores de muslos y la pierna bueno todo sin problema excepción que la parte de abajo pues es plástica junto con los piquitos que tiene detrás que son muy frágiles amigos tengan mucho cuidado con eso bueno pues vámonos al otro set algo muy curioso se llama el closet de la armadura de cáncer tiene dos opciones extra que son el pecho y el faldón de frente otra lo voy a poner un poquito más de cerca y bueno pues también le puse la capa para que vean cómo se ve por detrás estas capas las primeras ediciones me gustan mucho porque tienen esta parte brillosa como pueden ver aquí la capa viene un poquito brillosa de color blanco y bueno pues no llega hasta abajo pero tampoco hace ningún problema ninguna molestia a la hora de poner de pie esta figura y bueno pues voy a girar y acerca un poquito más la cámara para que vean la parte que les decía del pecho esta parte del pecho y del faldón de frente bueno pues son como las del manga de hecho cambian un poquito en color y en diseño también se quita el frente como los ex normales así que pues una opción extra también me gustó mucho esta parte no y bueno pues vámonos a la parte sin casco de aquí nos vamos a pasar directamente a enseñarle los rostros que tiene que son tres aparte del que acaban de ver un poquito mejor definidos y vamos al modo objeto de una vez para no perder tanto tiempo por último está el modo objeto que es increíblemente bonito me gusta muchísimo como fue este terminado en un futuro voy a hacer las otras dos que sería el 12 más este la sapuris negra que también está padrísimo las voy a traer dentro de poco pero pues por lo mientras vamos a ver esto que también las partes opcionales del clóxer set pueden quedar aquí pero bueno creo que eso ya no es tanto como de la figura aquí le pongo la parte original que son de color azul aunque les debo decir que el pecho va adentro este pecho que está aquí que pueden ver ahí de un poquito de color azul esa parte es un pecho más grande que viene con el modo objeto dentro va el pecho original bueno pues está hermoso no me gusta mucho y fácil de ensamblar nada más que si les digo tengan cuidado con esa parte de la máscara y de la parte de los tobillos esos piquitos que están ahí de fuera tengan mucho cuidado porque siento que son demasiado frágiles y de hecho se salen muy rápido así que y como son plásticos siento que en algún momento pues se aflojan y se caen muy fácil pero bueno pues hasta aquí voy a dejar el vídeo gracias por verlo y dentro de poco voy a estar siguiendo tratando de subir más vídeos gracias ahí en la descripción les voy a dejar mi facebook para que vean unas cuantas fotos de esta y de muchas otras figuras